Entonces vamos por el Cosme Velo Flamenco a la izquierda Y entrar más al caso Cosme Velo Flamenco Esta parte está más bonita, ¿no? Los Blanos Los Blanos Los Blanos Los Buzzi Vamos a la derecha, Corcovado, Santa Teresa, Río Corrido, Sala. El break, manda a mesa, sal, aquí a la Copacabana, vamos a la derecha, pasaje bien bonito. La bicicleta sería genial, estamos todos en su vida. ¡Vamos! 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 La izquierda, la derecha, la izquierda, no, derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Continúa subiendo, un escalador, en bicicleta. El niegro en bicicleta, vamos, chaval. Chavaliña. En el Google Map salía un camino serpentante, ¿te acuerdas que te dije? Un camino serpentante en el Google Map. Este. Estoy grabando, mamá, mira. Está hermoso, está hermoso. Lo que vale es 64GB, mamá. Tengo que regalar unas 3 horas. Ajá, perfecto. Creo que está al revés. Creo que está al revés. Sí, está al revés. No, estás grabando al revés, sí. Exacto, ahora páralo y vuelve a grabar porque no sé si se modifica solamente. Ahora vuelve a grabar. Sí, vuelve a grabar. Todavía no hay nada bonito. Ya está. Se apagó. Vuelve a grabar. No sé. No recopes. Memoria. Ajá. Poca memoria tienes. ¿Poca memoria? Sí. Creo, no sé. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice abajo? No leo. ¿Qué dice abajo? La grabación. Ya, déjale. Acá aquí no hay náhuana. Apágalo, mamá. Bien. Ginásia Olímpica y Perimetra. Ginásia Olímpica y Perimetra de Juan Antonio. Naranjera. Ah. Las farlas. Ninas maras. ¿Estas caminitas crees que me les soñaba? ¿Estas perdido tu casa y necesitas caminitas? ¿Ya listo el otro salón? ¿Dónde llegas? Déjalo prendido todo ¿Cuáles eres el otro salón? ¿Cuál es el otro salón? Gracias. Gracias. Así. Derecho, derecha, derecha. Derecho, derecha, centro. Una tramvía. Sí, ¿tranvías? Alí está tú, Zatlan ¿Qué onda? Ahí no hace El tuyo, el tuyo Camino de Bombeiro Cortopad Traseres Si viera un tranvillo sería genial Mirá acá mi niño La 1700 Cuando Mirá a tu izquierda Centro de los Bomberos Militar Un saludo a los Bomberos Santa Teresa Por favor, Bomberos Militar Un saludo a los Bomberos Militar Un saludo a los Bomberos Militar Un saludo a los Bomberos Militar Bien, caminando Se cansa Consecro de los Bomberos Militar ¿Estás grabando? ¿No se habrá grabado solo? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando el estudio? Bien. ¿Estás grabando? No, tampoco. Ya lo han hecho bonito la parte de Machu Picchu para subirlo. Está igualito a este. ¿Sí? Sí. Voy en el pinche. ¿Y entonces suben cabos también? Está bien, como estos. ¿Ah? Como estos. Igualito. Ah. ¡Oh! ¿Qué tal sirve este por tu hogado? 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 ¿Qué cosa? Dos buses Sí, pero todo lo que tienes que caminar ¿Qué tal sirve este por tu hogado? 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 Sip, 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 sip. Paraíso su picaña Paraíso su picaña Paraíso su picaña